Resumen Legislativo Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral entregaron ayer a diputados del Congreso Nacional un informe de sus actividades y logros en el 2019. Distinto a lo que habíamos tenido antes. Nosotros como Congreso Nacional estamos haciendo lo que nos corresponde que es la elaboración de la ley ya que este es el instrumento legal que tendrán los magistrados para poder hacer su trabajo. Esa es su herramienta de trabajo, ¿verdad? Nosotros lo estamos apoyando. No hay que olvidar que con la creación del Tribunal de Justicia Electoral es un ente que acaba de nacer y por tanto había que realizar toda la estructuración orgánica del tribunal en lo que hemos trabajado. Había que también disponer lo necesario para la ejecución del presupuesto del 2019 que nos fue otorgado a partir de la ley que fueron 10 millones de lempiras de los cuales recibimos 8 y también la preparación de lo que es el plan operativo anual, plan estratégico institucional para el 2020 y también la preparación del presupuesto 2020. En medio de polémica por la escasez de agua que se vive en la ciudad capital, diputados aprobaron anoche dictamen en tercer debate de contrato de Fideicomiso de Financiamiento y Construcción de Proyectos de Viviendas de Interés Social denominado Residencial Morazán a realizarse en la ciudad capital. La construcción de viviendas que no pasaron, no se cumplió con el artículo 69 de la ley orgánica y otros artículos que obligan a que haya copia en los ordenadores de lo que se va a discutir aquí por lo tanto está viciado de nulidad y los que inviertan dinero en esos proyectos de construcción lo van a poner en riesgo porque caben los recursos de inconstitucionalidad. No había estudio de dónde se va a suministrar el agua, estaban diciendo que iban a sacarlo de las aguas subterráneas eso no es así nomás, tiene que haber ciertos estudios, ciertas respuestas que no se dieron cuando se preguntó aquí. Existe el terreno, existen ya todos los planos, existen las condiciones y todo para que más de 10 mil hondureños puedan tener su propia vivienda aquí en la capital. Recordemos que hay un déficit bastante grande de viviendas y esto lo que viene a ser es a llenar precisamente ese vacío que existe donde hay esa cantidad de miles de personas que no tienen una vivienda, que están alquilando o que de repente están viviendo en muy malas condiciones y estas viviendas le van a permitir cambiar su estilo de vida. Diputados aprobaron anoche fideicomiso para la reparación del Estadio Nacional. Procedimientos y demás preceptos contenidos en la ley para la promoción de la alianza público-privada y su reglamento, salvo en aquellas relaciones secundarias o subyacentes que en el ciclo de vida de los proyectos deban someterse a dicha legislación. A discusión el artículo 6, suficientemente discutido, a votación. En medio de polémica, gritos y desacuerdos por parte de los diputados de las bancadas opositoras, iniciaron anoche la discusión en tercer y último debate del dictamen que autoriza el Instituto de la Propiedad para que dentro de un plazo autorizado por parte del Congreso Nacional en las alianzas público-privadas aprobadas, suscriba los convenios necesarios para fusionar los fideicomisos de los proyectos de inspección vehicular, suministro de placas, otorgamiento de licencias de conducir, modificación del sistema de sanciones de infracciones de tránsito y tecnificación de la recaudación de multas, sistema y administración de la propiedad y de igual forma el sistema tecnológico de derechos de la propiedad, a lo que bancadas opositoras ven como una privatización, ya que será una empresa privada la encargada de cobrar las multas y sanciones que apliquen las autoridades de tránsito. Son las multas, pero son elementos que no le corresponde administrar al Instituto de la Propiedad. Por lo tanto, estamos sacando de este contrato, de este fideicomiso, elementos que corresponden a su administración a la Secretaría de Seguridad por medio de la Dirección Nacional de Tránsito. Y si ustedes se fijan, los únicos componentes que quedan en estos fideicomisos son los vinculados al registro vehicular y al Sistema Nacional de Administración de la Propiedad, que son elementos que ya administra el Instituto de la Propiedad. Este es un marco jurídico que se refiere a algo que está cuestionado. No se puede arreglar una casa si las bases no funcionan. A mi criterio, se tiene primero que revisar completamente la ley de tránsito y todos sus componentes. Es una obligación de este pleno. No puede terminarse toda esta legislatura y la próxima, el otro año, si no se hace eso porque será una deuda que la misma población nos reclamará. Lo más fácil que creo que puede tener el Estado es la emisión de licencias. Cobrar multas en tránsito, por infracciones de tránsito. Y hasta eso estamos entregando. ¿Qué le queda al Estado, digo yo? ¿De qué Estado estamos hablando? Ya hemos entregado las carreteras, ya hemos entregado las playas, hemos entregado los aeropuertos, hemos entregado todo. Y hasta la emisión de licencias vamos a entregar en Honduras. El cobro de multas la vamos a entregar a la empresa privada. Bueno, Libre se opone a todo lo que es bueno. Y la verdad que es la oposición y ellos a todos le ponen pito y cola. Y siempre todos lo miran como corrupción, todos lo miran de mala fe. Pero conociendo al abogado Noé Cortés, al abogado Guillén, tratamos de mejorar. Resumen Legislativo